Promoviendo valores hermanos, el movimiento familiar cristiano va Con amor y con fe en Jesucristo, sirviendo a la comunidad En grupos de matrimonios se dialoga en un hogar Para dar buen testimonio y lograr un noble ideal Promoviendo valores hermanos, el movimiento familiar cristiano va Con amor y con fe en Jesucristo, sirviendo a la comunidad Con actitudes sugeridas vivimos la conversión Y en reuniones generales, se convive con amor Promoviendo valores hermanos, el movimiento familiar cristiano va Con amor y con fe en Jesucristo, sirviendo a la comunidad La misión es que logremos un avance personal Conyugal y de familia fomentando la unidad Promoviendo valores hermanos, el movimiento familiar cristiano va Con amor y con fe en Jesucristo, sirviendo a la comunidad Con amor y con fe en Jesucristo, sirviendo a la comunidad En grupos de matrimonios, se dialoga en un hogar En grupos de matrimonios, se dialoga en un hogar Un noble ideal, un noble ideal Promoviendo valores hermanos, el movimiento familiar cristiano va Con amor y con fe en Jesucristo, sirviendo a la comunidad Con actitudes sugeridas vivimos la conversión Y en reuniones generales, se convive con fe en un hogar Y en reuniones generales, se convive con amor Y en reuniones generales, se convive con amor Promoviendo valores hermanos, el movimiento familiar cristiano va Con amor y con fe en Jesucristo, sirviendo a la comunidad La misión es que logremos un avance personal Conyugal y de familia, fomentando la unidad Promoviendo valores hermanos, el movimiento familiar cristiano va Con amor y con fe en Jesucristo, sirviendo a la comunidad Con amor y con fe en Jesucristo, sirviendo a la comunidad Con amor y con fe en Jesucristo, sirviendo a la comunidad El movimiento familiar cristiano va Con amor y con fe en Jesucristo Sirviendo a la comunidad En grupos de matrimonios Se dialoga en un hogar Para dar buen testimonio Y lograr un noble ideal Promoviendo valores hermanos El movimiento familiar cristiano va Con amor y con fe en Jesucristo Sirviendo a la comunidad Con actitudes sugeridas Vivimos la conversión Y en reuniones generales Se convive con amor Promoviendo valores hermanos El movimiento familiar cristiano va Con amor y con fe en Jesucristo Sirviendo a la comunidad La misión es que logremos Un avance personal Conyugal y de familia Fomentando la unidad Fomentando la unidad Promoviendo valores hermanos El movimiento familiar cristiano va Con amor y con fe en Jesucristo Sirviendo a la comunidad Unidad ¡Woo! Promoviendo valores hermanos El movimiento familiar cristiano va Con amor y con fe en Jesucristo Sirviendo a la comunidad En grupos de matrimonios Se dialoga en un hogar Para dar buen testimonio Y lograr un noble ideal Promoviendo valores hermanos El movimiento familiar cristiano va Con amor y con fe en Jesucristo Sirviendo a la comunidad Con actitudes sugeridas Vivimos la conversión Y en reuniones generales Se convive con amor Promoviendo valores hermanos El movimiento familiar cristiano va Con amor y con fe en Jesucristo Sirviendo a la comunidad La misión es que logremos Un avance personal Con un avance Y de familia Y de familia Fomentando la unidad Promoviendo valores hermanos El movimiento familiar cristiano va Con amor y con fe en Jesucristo Sirviendo a la comunidad Sirviendo a la comunidad ¡Joh! Gracias.